Argentinas, sí, y los jugadores con más presencias. Bueno, Leo Messi, por supuesto, nos sigue regalando. Y esperemos que nos siga regalando, ¿no? Con 186, después lo tenemos a Mache Capitán, uno de los que más presencias ha tenido, pero mira, con bastante diferencia, ¿no? Sí. Entre Messi y Macherano, la verdad que es difícil que alguien lo iguale. Después, Angelito y María, pero superando ni más ni menos que a Yala y a Javier Zanetti. Sí. No, digo, es uno de los jugadores que, vos decías, lo metemos en el top 5, seguro. Histórico de la selección, y sí. Seguro. Y no sé en qué posición, ¿eh? Y no. Porque también se ha dicho muchísimo, a ver, Leo y Messi, Leo y Fideo, por suerte, han sido, por suerte para nosotros, no han sido contemporáneos y han jugado juntos, pero muchas veces también se ha hablado esto de, si Messi no hubiese existido, Di María sería el Leo, ¿no? La figura. Sí, seguramente lo tendríamos más arriba aún. Totalmente. No, a veces no nos damos cuenta que es tan distinto porque está Messi. Claro. Pero es totalmente diferente Fideo y María. Sí, la verdad que sí. Y bueno, también mostrando esta chapa de Capitán, cuando Messi no ha podido estar en cancha, ¿no? A veces lo ha hecho de titular, moviéndose por la zona, no haciendo de Messi porque nadie puede hacer de Messi.